información en desarrollo la educación es gratuita según lo manda la carta magna de nuestro país pero lamentablemente hay personas que aseguran que se están realizando cobros indebidos en las escuelas públicas el periodista daniel collín nos cuenta de qué se trata adelante gracias nuevamente por el cambio allá en estudios y es que las denuncias contra centros educativos previo a la semana mayor pues continuaron según lo han indicado autoridades educativas por lo que estarán dando seguimiento tanto a las que entraron durante el proceso en este caso de recepción refiriéndose a cobros indebidos por la época de verano asimismo otro tipo de denuncias según lo han detallado autoridades educativas hasta el momento según se ha indicado junto con diaco pues se llevaban recabadas por lo menos 450 denuncias contra centros educativos privados escuchamos parte de las declaraciones de representantes del área educativa refiriéndose a este tema tenemos una una mesa intersectorial en donde que participa sat diaco ministerio de trabajo y ministerio educación cada denuncia que entra es evaluada por representantes de estas instituciones se investiga algunas son dadas de baja porque no tienen fundamento y las que sí pues entonces se procede a una sanción administrativa que puede derivar de la diaco por si son cobros en donde les obligan a devolver el dinero y les ponen una multa y el ministerio estudia las sanciones administrativas que se les pueden dar a estos centros educativos de hecho hay centros educativos a los que ha abrido que se les ha tenido que enderezar la plana porque hay denuncias de todo tipo digamos las denuncias no vienen sólo por cobros sino mal manejo de la papelería de final de año entonces el alumno no puede seguir estudiando todo esto tiene canciones que vienen muy bien estipuladas en los reglamentos del ministerio y les hemos estado dando seguimiento ¿Algún número de denuncias que hayan publicado? Hasta la antes de la semana santa me recuerdo que con diaco teníamos contabilizadas casi 450 denuncias más de la mitad ya estaban en estudio y en proceso de sanción y nos faltaba analizar otro buen poco de las mismas a veces las denuncias vienen por desconocimiento del padre de familia esa es la razón por la que se estableció el plan EDUC a principio de año para que un padre de familia sepa qué le tienen que cobrar y por qué le tienen que dar factura y por qué está exento de factura digamos va desde una sanción administrativa a los propios directores de los centros educativos a veces los cobros están avalados por la asociación de padres de familia que existe en el centro eso nos dificulta un poquito y hay que hacer un estudio de qué pasó y si basta con la sanción de diaco de devolver el dinero y una multa que ya es onerosa me parece que anda cerca de los 70 mil 90 mil que salen por centro educativo según lo han detallado autoridades educativas estarán dando seguimiento a estas denuncias sin embargo también dentro de las dificultades que encuentran a la hora de hacer la investigación correspondiente es que grupos de padres de familia si avalan los cobros que realizan los establecimientos educativos privados por lo cual se dificulta a la hora de colocar alguna sanción administrativa este es mi reporte compañeros retornamos a estudios centrales uncias entonces sobre cobros indebidos en establecimientos privados amigo televidente con esta noticia vamos a la pausa por favor no cambien seguida estamos de regreso